¡Hola! Hoy estamos en un nuevo videito de Slime Rancher y bueno, como pueden ver ya tenemos pues la misión de visitar el taller de Víctor, pero les voy a leer antes el correo que me llegó, es que mire pasó esto, estuve haciendo lo que ustedes me dijeron fuera de cámaras buscando los slime gorditos, que por cierto así encontré a uno, ahorita vamos a ver si nos da tiempo de ir por él y cuando regresé ya tenía un correo y dije, ok, ok, a ver de qué se trata esto porque hace tiempo que no me llegaban correos y lo leí y me mandó luego a la misión, así que se lo voy a leer Se solicita asistencia, Víctor Humpray, 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 sí creo que se pronuncia así, lo siento Señorita Leville, he escuchado de sus logros aquí en la lejana lejana pradera, usted parece muy capaz, con rapidez mental y con talento para adaptarse a nuevas condiciones, exactamente el tipo de persona que necesito para mi proyecto más reciente En caso de encontrar esta propuesta de su agrado, he activado un teletransportador en su laboratorio hacia mi taller submarino, espero verla pronto Sinceramente, Víctor Humpray Posdata, en caso de que acepte esta oferta, le propongo que nos tuiteemos de aquí en adelante Una reducción de las formalidades agilizará cualquier interacción futura que dependerá del diálogo En resumen, ¿podría llamarla Beatrix? ¡Claro que sí! O sea, qué diferencia de cómo me habla Víctor a cómo me habló en su momento Mochis O sea, esa Mochis me tenía un poco loca Me voy a llevar esto porque necesito darles de comer a los Slimes En especial a los Slimes Fuego Porque no les he dado de comer y no quiero que desaparezcan, por favor Por favor, por favor, no Les voy a dejar también tantito aquí Y ¿dónde están mis Slimes? Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy Aquí están Vale, para que tengan que comer mis pobres Slimes Porque no, a ellos casi no los alimento y no es justo Luego vendré por sus... por sus... plorts Pero bueno, vamos a entrar a ver qué quiere Víctor Taller de Víctor, ni pollos ni zanahorias, solo Slimes Ok, es todo como muy futurista, ¿no? Aquí puedo guardar cosas Bueno, voy a guardar esto porque si me dejan guardarlo es porque probablemente voy a morir Ah, y también me morí fuera de cámara buscando uno de los... De los Slimes que ustedes me dijeron ¿Qué es todo esto? Bueno, o sea, supongo que ahorita él me va a decir Pero quería explorarlo antes de saber Hola Beatrix, gracias por tomarte un momento para ayudarme con este proyecto Es algo de suma importancia Que... es que... algo... ¿Eh? Ok Mil disculpas, estoy en medio de un trabajo muy delicado Y algunas veces olvido que llevo puesto mi campo de inmersión Ahora bien, al asunto en cuestión Necesito ayuda haciendo pruebas en una realidad simulada De la lejana lejana pradera que está en desarrollo Intento usar esta simulación para predecir el comportamiento de los Slimes Y su evolución Alternativamente podrías llamarlo una... Sl... la... sl... 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 slimulación Ok Había calculado una respuesta con al menos una pequeña risita por este juego de palabras Ay, yo sí lo hice Pero... no importa Procedamos Mi... sl... slimulación Es un proyecto infinitamente complejo Que podría ser la clave para entender Slimes a niveles que nunca hemos soñado Sin embargo Tristemente está llena de errores Ay, pobrecito Bueno, no son errores en sí, hablando técnicamente son una simulación de un slime con fallos que ha descubierto la manera de replicarse. Fascinante por sí solo, pero bastante disruptivo para mis estudios. Llamo a estos entes slimes fallidos y necesito que me ayudes a recolectarlos para estudiarlos. Aquí está como funciona, entra en la simulación y empieza a explorar. Tu objetivo es recolectar slimes que automáticamente se conviertan en reportes de error al salir de la simulación. Sin embargo, es más fácil decir qué hacer. Los slimes fallidos han exhibido un curioso comportamiento de ajustarse a su entorno. Tal vez para evitar que los detecte, no queda claro. Volviendo a enfocar el discurso, los slimes fallidos se ven como slimes largos normales o como objetos dentro del entorno. ¿Eh? Como slimes largos normales o como objetos dentro del entorno, aunque algunas veces algo no está del todo bien en ellos. Para revelarlos, vacaspira a los largos de los que sospeches y usa mi útil aerosol depurador en objetos sospechosos en el entorno. Como recompensa por tu esfuerzo, te entregaré cubos multiuso, un recurso especial de usos múltiples que he inventado. El cual podrás usar para fabricar artefactos únicos con los planos que encontrarás en la simulación. Y conforme concluyamos cada fase principal de nuestro trabajo, también te otorgaré recompensas adicionales, pero luego hablaré más de eso. Mi investigación ha determinado que añadir misterio a los mecanismos de recompensa motiva a los participantes a que intenten con más ahínco. O sea, está experimentando conmigo también. Oh, y esto es realmente no muy terriblemente importante. Tengo la certeza de que está casi completamente bajo control, pero debido a cierta corrupción de datos en la imulación, se llegará a un punto en el que los entes tipo Alquitrán empezarán a aparecer y a tomar control de la simulación y tú deberás salirte inmediatamente. Cuando esto ocurra, me aseguraré de enviarte una señal en la primera ubicación disponible desde la que puedas salir con seguridad. Solo sigues los señalamientos de salida cuando los veas. Te llevarán al portal de salida. ¿Todo bien? Excelente. Me da gusto que no tengas ninguna pregunta, especialmente de ese último punto. Así que pongámonos a trabajar. Es la impedia. Procesos, procedimientos de prueba adecuados. La imulación puede ser mucho para manejar en su estado actual. Revisas la impedia para saber más de los... Ok. Necesito traer a los... ¿Esto para qué es? Otra vez, conjeturo, que buscas otro resumen de cómo participar. Ay, no. Vaca, aspira. Sí, sí, ya. Sí, sí. ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Ya no quiero que me lo repitas! Adiós. Ok. Entonces, ¿tengo que buscar slimes? ¡Ay, qué miedo! ¡Que sean diferentes! ¡Oh, oh! ¡Que está escondido a plena vista! Ok. ¡Ay, este! ¡Estoy segura! ¡Estoy segura! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¿Dónde estás? ¡Ven para acá! ¿Vieron que tenía la carita diferente? Para salir de la simulación necesitas esperar que un teletransportador se active. ¡Ay, no me fijé! Pero ¿vieron que se tenía una carita rara? Miren este. Vean la diferencia. ¡Ahí, ahí! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Tú! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Tú aquí, tú acá! ¿Dónde está el otro? ¡Aquí está! ¡Ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí! ¡Ven! Slime rosa no lo quiero. ¿Dónde está el otro? ¿Esto qué es? ¡Ah! ¡Ay, aerosol! Ok, pero... Por ahí se me fue algún otro, ¿no? Hmm, bueno, aquí no. Acabo de ver que apareció uno aquí. Ven para acá. Y este se está yendo, este se está yendo, este se está yendo. ¡Ven! Vale, aquí. ¡Ay, Dios! Es que se van muy rápido. ¡Caminan mucho! Ven para acá. ¡Ven para acá! ¡Ay, Dios mío! Ven, 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 ven! ¡Ah! ¿Tú dónde está el otro? ¡Ah, viene! ¡Ah, ya están, ya están, ya están, ya están! ¡Ahí hay dos! Vale, este... ¡Ven para acá! ¡Ay, desapareció! ¡Ven, tú para acá! ¡Ven! ¡Tú! ¡Ven, ven, ven! Ay, creo que se me desaparecieron, ¿verdad? Es la gallina no necesito Esto no necesito Zanahoria no necesito Pero a ti sí te necesito Aquí y la zanahoria Voy a seguir explorando Un poco Es que estoy tratando de prestar Atención a los detalles ¿Puedo bajar por aquí? Vale, sí, sí puedo ¿Y en qué? O sea, solo voy a poder salir de aquí Cuando él me diga Cuando lo otro se active Esto Sí, sabía, sabía Se veía muy raro No sé cómo explicárselos Pero sé que se veía raro Ahí está Uf Ok, estoy entendiendo más o menos Lo que tengo que hacer Y llevo 23 slimes Así que creo que está bastante bien Solo espero que no empiecen a salir los alquitrán Porque me voy a asustar Este está bien Este no está bien Es que tienen una carita No sé si ustedes han visto Pokémon Hay un Pokémon que cambia de forma Creo que es Ditto Cambia de forma según como otros Pokémones Pero no le cambia su carita Entonces Como No sé Se me hizo súper parecido a eso Ah, bueno A ese Pokémon La carita Vean Es que vean sus caritas Mira Tú y Ven para acá ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Bueno, aquí hay uno No Uy Esto no No sé No sé dónde se fue el otro No estoy Ah, miren Este es Otro de esos slimes Y aparte de esto Sacan un montón ¿Por qué se suicidan? Bien No El slime antigrado No lo quiero Creo que de aquí Ya no hay más Creo Ay Ya no hay más Y yo empujando a este En su carota Eh Vale Por aquí ya no Necesito Que ya se active un portal Porque quiero ir ya A casita Ven, 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 ven Ven, ven ¿Dónde está? Es que Van muy rápido Oh, oh Ese es un slime Eh Ese es un alquitrán Quiero decir Vale Por aquí ¿Dónde está? Se me fue otra vez No Ahí van Aquí, van, aquí, van Aquí van Dos Antigrado Y este Los alquitrán Se están empezando a Esto no lo puedo No No ¿Y si lo rocio con esto? Oh Ok, ok Puedo deshacerme de ellos Pero No No tengo tanto Ah Aerosol depurador Vale Aquí no hay nada Voy a moverme mejor esto Porque Oh, oh Aquí hay Un letrero de peligro Ah, es que aquí es donde aparecen estos Eh, vale Este no es No, este sí es Hay uno de estos Este Que no es Sigue las señales Voy, voy ¿Para dónde? ¿Dónde están las señales? ¿Dónde están las señales? No Aquí ¿Para dónde tengo que irme? Error 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 No, 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 no Aquí hay una señal Vale Tengo que seguir por acá Creo Sí Por aquí Venía yo en sentido Contrario Tengo que subir Tengo que subir Y no tengo No tengo energía Tengo que subir Ya voy, 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 voy Estoy intentando subir Pero no se me restaura la energía ¡Corre energía! Ya voy, ya voy, ya voy Ya voy, ya voy, ya voy No es tan difícil Pero cuando empieza Eso de error Me da Me da cosita Cubo múltiple Es un poquito de todo Ok Creo que lo hice bastante bien Me voy a llevar las cositas Que tengo aquí Gracias por todo Víctor Vais Ya, ya no quiero nada En esta vida Entonces este Lo puedo meter aquí ¡Perfecto! Bueno Es mucha emoción Para mi Kokoro Espero que les haya gustado Mucho este videito Si fue así Denle like Suscríbanse En el botoncito rojo De aquí abajo Y pues nada Los quiero mucho Bye Adiós 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 Adiós